Sabe lo que hace y como me pone Y haga lo que haga, a nadie le dice nada Siempre me complace, sella sus intenciones Como en noches pasadas Yo era quien deseabas, yeah Como en noches pasadas Yo era quien deseabas, eh Como en noches pasadas, 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 eh Sabe lo que me hace es mini Y con sus amigas mover a su bikini Me envía un par de fotos, la rumba es una mami Se desaparece y aparece solo a Houdini, a lo Houdini Hace y deshace Me tiene en su mente y por eso es que deja que pase Le nace Hacemos de esto algo frecuente Hace y deshace Me tiene en su mente y por eso es que deja que pase Le nace Hacemos de esto algo frecuente Y yo quiero amanecer al frente de ti Y otra vez yo sé que tú también, también Y yo quiero amanecer al frente de ti Y otra vez yo sé que tú también, también Como en noches pasadas Yo era quien deseabas, eh Como en noches pasadas, 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 eh Dime cuándo es Me pregunto desde que se fue No le bastó con aquella vez Durante una semana pasamos a un mes Y hoy me quiere ver Y yo también la quiero tener Y su mensaje cuando desperte Y sin pensarlo yo le contesté Yo quiero amanecer al frente de ti Y otra vez yo sé que tú también, también Y yo quiero amanecer al frente de ti Y otra vez yo sé que tú sabes lo que haces Y cómo me pones Y haga lo que haga A nadie le dice nada Siempre me complace Seña sus intenciones Como en noches pasadas Yo era quien deseabas, eh Como en noches pasadas Yo era quien deseabas, eh Como en noches pasadas, 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 eh Yo era quien deseabas, pasadas, 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 pas